García Luna estaría negociando con el fiscal. García Luna estaría negociando un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, según parece desprenderse de un documento subrayado por un periodista del The New York Times. García Luna estaría negociando un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, según se desprende de documentos públicos contenidos en el expediente del caso. Precisamente el subrayado lo hizo un periodista del New York Times, Alan Fewer. Los documentos judiciales presentados en el caso de Genaro García Luna, el ex policía principal de México acusado de tomar millones del cártel de drogas de Sinaloa, confirman que está involucrado en negociaciones de declaración de culpabilidad para resolver su caso con los fiscales federales en Brooklyn. Al respecto, el comentario del reportero es que García Luna podría decirle a los fiscales mucho desde su parte del trato, si es que hay uno, precisa. Y es que, desde luego, si se declara culpable, tendría que ofrecer a cambio de evitar el juicio cooperación con las autoridades norteamericanas. Informó Mr. Político. Nos vemos en el siguiente video.